Vamos a poner paso doble. Pero esto era como un circo donde hay caprichos que vienen. Y cuando algo no conviene se deja de dar el caño. Pero los años pasan y las heridas se curan. Le comenté yo a mi hermano, venga, piche a sacar algo que la música sea tuya. Me dijo, soy muy quemado y esto no me quita el sueño. Esto es al tal separar que aquí venimos de relleno. Los premios tienen dueño. Él se marchó del concurso sin fecha en el calendario. Por más que le puse empeño. Y aquí estoy yo en el teatro. Me espero no defraudarle, que esto para mí es como un sueño. Por ti, con mi pasión, para mí paso doble. Por cien cada compás irán tus acordes. Por ti, para que tú de aquí no te vayas. Y aunque no tengan trifán, hay una afición que te reclaman. Tú pudiste demostrar que tu música, además, cuando suena, todo caña. Un aplauso para mí y tu música estarás siempre en el pañal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!